Y este cable de Corsair iba a ser el protagonista de que se me quemara la RTX 4090 Vamos a ver esto en este video, usuarios que tengan un RTX 4070 en adelante, un RTX 50 Es bueno ver este video porque esto es un proceso que se te puede dar de manera silente en tu PC Ustedes saben que yo he estado dándole durísimo a muchos videojuegos Utilizando todo el silicio, toda la potencia de la GPU Y quiero que veamos que me ha estado ocurriendo para que usted saque sus conclusiones Para que vea como se puede dar esto Porque si yo no me fijo y no le presto atención a esto, se me quema y todo se va a pique Vamos allá, vamos a darle Y será que casi se me quema este conector que tenía en el RTX 4090 Si usted se fija aquí, puede ver que los fines están algunos más profundos que otros Unos se ven, otros no se ven Y voy a estar reemplazándolo por este cable que le voy a explicar en unos minutos Aquí yo veo una marca muy suspicaz Aquí arriba usted la ve ahí, esa marquita ahí Es una marquita que se ve muy suspicaz Eso no estaba ahí Eso definitivamente no estaba ahí El conector, mire cómo se ven las conexiones de este cable Este es el cable original que trae el Power Supply Corsair RM1000X Este es un Power Supply, el Swift Le voy a dejar el link en la descripción de este Power Supply Y este es tipo 5 PCI 5.0 Obviamente Y ATX 3.0 Aquí están los terminales Mira cómo se ven Los terminales están un poquito Y mira cómo se ven los terminales Que van en el Power Supply Se ven un poquito feo No se ve tan coherente Y vamos a ver el Cable Mode, señores Este es el Cable Mode Entonces, me resulta raro esto De verdad, no dejo de pensar en esto Deben también saber que este es H+, aquí lo pueden ver aquí en el conector H+, mirenlo ahí H+, es revisado, mirenlo ahí Revisado, H+, no es plus plus Entonces, eso de aquí arriba Me da una suspicacia rara No sé, eso no debería estar ahí Eso no debería estar ahí Eso es como que si el cable El conector en algún momento No sé Raro Pero eso definitivamente no estaba ahí Es un cable que tiene un tiempecito Y vamos a poner este de Cable Mode Este de Cable Mode Le voy a explicar algunas cositas Para que usted entienda Este es un cable nuevo Que forma parte de la línea Mod Flex Este tiene la tecnología SteelSense De la gente de Cable Mode Esto es un cobertor que usted se lo puede quitar Ahí usted ve el loguito Eso después hablaremos de esto ¿Qué pasa? Si nos fijamos aquí En el conector completamente Si se ve Óyeme, se ve nítido a la par No se ve uno abajo, otro arriba Como se veía en el cursor Y este es el revisado H+, Pero ¿Qué pasa? Que es lo interesante de aquí Que tiene una tecnología Denominada SteelSense Que supuestamente con este No tienes que cambiar de Power Supply Para tener los beneficios Que tiene el cable O un Power Supply 3.1 Con la detección De si hay algo que no esté bien conectado Se dispare También vemos que estos cables Tienen este cablecito aquí Que es el sensor que va aquí arriba Este cable no lo tiene Ya este sensor lo tendría En el cable Si se fija aquí arriba Aquí es donde está el sensor Entonces Si comparamos uno y otro Aquí usted puede ver Las diferencias de los cables Mira cómo se ve Mira cómo se ven Todas las cabecitas arriba Cómo se ven todos los conectores Y fíjate cómo se desaparece En el cursor Hay unos que están más abajo Otros que están arriba Si te fijas ahí Falta muchísimo Mirándolo de esta perspectiva Si se fijan Ahí hay muchos que ni se ven Y tienes que girarlo bien Y está más profundo que otro En el de Cable Mode Están todos presentes Ahí mira Ahí se ven Entonces ¿Cuál es la idea de esto? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno Porque yo quiero darle un poquito más de seguridad A mi RTX 4090 Así es No andamos en esa vaina Hay que cuidar nuestros componentes Y este es un cable Que le voy a dejar en el link de la descripción Vemos aquí también Como ya la parte que va en el Power Supply Todo está aquí a raya Y bien Porque también hay que ponderar Que este conector Es un conector delicado Y con la 4090 Lo que consume Usted sabe que eso hay que hacerlo Sí o sí Este cinto usted puede ver aquí H++ Y el material es Paracord Esto es como Un nylon Reforzado El cable está bastante bien Ustedes saben que yo voy a estar Haciendo una adaptacióncita El Stream Cable De la gente de D&D Y vamos a hacer la respectiva adaptación Aquí por el cable Es un cable que es más grueso Es más robusto Que este otro Es más resistente Y ciertamente tiene Mejor feel Este Es como una especie de cobertor Que usted le puede poner Pero en esencia Si usted quiere Se lo pone Se lo quita Yo lo voy a poner así mismo Para que se vea Más bonito Más vistoso Y la idea Es esta Pero quería mostrarles Qué está ocurriendo Con estos conectores Este cable Se lanzó en 2025 Enero de 2025 Para la salida de las RTX 50 Ustedes saben Por el tema de los consumos Los voltajes Y todo esto No he utilizado Keyboard Mode Así Ustedes saben A mí no me hablan de adaptadores Yo estoy utilizando este cable Porque veo que es una solución Atractiva Para asegurar esto Y ya el cable que tengo Nosotros ya lo chequeé Y veo que tiene esa cosita ahí Tiene esa cosita ahí Entonces Si se me queme ese cable Se me quebra el cable El malo soy yo Porque sabiendo que ya El cable muestra eso ahí No me puedo poner a adivinar Ustedes saben Uno le da durísimo A esa tarjeta Entonces No me puedo poner a adivinar Hay que hacer lo que hay que hacer Entonces Les voy a dejar en el link De la descripción Este cable Para que lo vean Y ustedes saben Esperen siempre Mis opiniones En torno A estos dispositivos Porque Son buenos Verlo aquí Usted puede ver Este de las series Modflets Porque hay unos cables también Que vienen con otros materiales Y también Este cable Deben saber Que es muy importante Viene diseñado Para el Power Supply Que tengo Corsair Hay algunos que vienen Para Power Supply MSI Hay otros que son Asus Hay otros que son Corsair Hay otros que son MSI Y este cable Está diseñado Para el Power Supply Que tengo De hecho La versión Swift Este mismo cable Es para eso O sea La gente de Keyboard Mod Diseño ese cable Para aquellos Que tengan ese Power Supply Y quieran Reemplazarlo Y quieran También Aprovechar El Power Supply Que tienen No tienen que Comparar un Power Supply ATX 3.1 Con este Lo pueden hacer Tranquilito Sin problemas Vamos a ver Que tal va Y luego de hacer Múltiples pruebas Con el Cyberpunk 2077 Todo en ultra Tope Vamos a ver El rendimiento De este cable Que por modo Estoy utilizando El hardware Info 64 Y que debemos Buscar aquí Bueno Debemos ir A este apartado Donde podemos Ver el conector El voltaje Que se mantiene Aquí Y que nosotros Debemos buscar Bueno Debemos buscar Que se mantenga En los 12 voltios O sea El mínimo Debe ser 11,4 voltios Y el máximo Debe ser 12,6 Ahora bien Que resultados Me he estado Brindando Este cable Los siguientes En promedio Se mantiene En 12,093 Máximo Alcanza 12,154 voltios Y lo mínimo Lo mínimo O sea Lo mínimo Jugando Todo ultra A tope Lo mínimo Que desciende 11,936 Milivoltios Actualmente Modo reposo Se mantiene En 12,104 O sea Que este cable Me da Mejor rendimiento Que el anterior De Corsair El de Corsair No me daba Este rendimiento Me bajaba Un poquito Más Cuando estaba En carga Pero Lo importante Aquí es Usted asegurarse De ver Periódicamente Su conector Su cable Asegurarse De conectarlo Bien Porque Este si Debo destacar Que al momento De conectarlo Se sentía Más ajustado Y vimos Como se veía El cable De Corsair Que vino Con el Power Supply Pero lamentablemente Maestro Si no nos fijamos En estas cosas Ocurre cualquier Catástrofe Y ahí Yo puedo Quedarme A pie Esto Es así Y nada Un abrazo Cuídense mucho Y cualquier Pregunta Inquietud O cualquier Cosa que quieran Saber Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Les leo Y les respondo Y los dejo Con este video Del club Para que se mantengan Activos Con lo último Del PC Tecnologías En general Yo soy Censei Me despido Y nos vemos Por allá Chao Chao Chau 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 Chau